¡Muy buenas, amigos! Hoy os vamos a hablar de cómo la serie japonesa Dragon Ball se inspiró en la novela clásica china Shi Youji, traducida como Viaje al Oeste. Sí, esta novela del siglo XVI ha tenido un montón de adaptaciones audiovisuales dentro y fuera de China, pero seguramente Dragon Ball, bola de dragón o como decíamos en vasco, Dragoibola, es la versión más exitosa, superando incluso en fama a la historia original. Pero con este vídeo no buscamos reivindicar el origen chino de Dragon Ball, algo que seguramente muchos fans ya conocen, ni tampoco queremos meternos en las disputas culturales entre China y Japón, sino que nuestro objetivo es ofreceros una serie de puntos en común con la obra original para que así entendáis mejor algunas de las referencias de la serie japonesa y podáis disfrutar todavía más de ella si cabe. La semejanza más destacable entre las dos está en su protagonista Son Goku, cuyo nombre es la traducción al japonés de uno de los héroes de Viaje al Oeste llamado Son Wukong. ¡Eso es! No nos vamos a entretener demasiado en este punto porque seguramente muchos lo conocéis ya. Pero para resumir rápidamente, además de su carácter simiesco, ambos comparten elementos como el del bastón mágico que se alarga a voluntad de su dueño o la nube sobre la que pueden desplazarse a gran velocidad. En cuanto a sus cualidades, ambos tienen un poder simplemente bestial, pero difícil de controlar, y yo creo que este era uno de los aspectos más interesantes de la primera temporada de Dragon Ball, porque aunque Goku era un muchacho bastante fuerte, la mayor parte de su energía se desplegaba cuando se transformaba en mono gigante, con la contrapartida de que en ese estado actuaba de forma totalmente irracional y al margen de la moral. Y esto también le ocurría a Son Wukong, quien ya desde el principio se muestra como un ser poderosísimo, una especie de rey mono endiosado, pero muy sujeto a sus instintos, a la vanidad y a la ambición de poder, por lo que sus compañeros de aventuras tienen que someterlo con una especie de corona que le aprieta la cabeza y le produce mucho dolor cuando se supone que no se comporta adecuadamente. Mientras que a Goku al final también tienen que cortarle la cola para evitar que se siga transformando en monstruo y lo destruya todo a su paso. Otro aspecto muy interesante es el juego entre los dos protagonistas principales de las dos obras. Sí, en viaje al oeste se podría decir que buena parte de la trama gira en torno a Sun Wukong y el monje budista Xuanzang, quien requiere la ayuda del primero a modo de protección para un largo viaje cuya meta final se supone que está en la India, donde esperan encontrar unas enseñanzas muy importantes. Y en el fondo lo que tenemos es una especie de epopeya budista con la moraleja de que al final, hasta los seres más sujetos a sus impulsos o a sus deseos, como el propio Sun Wukong, pueden acabar convirtiéndose en agentes bondadosos. Sin embargo, Dragon Ball hace una parodia de todo esto y en lugar de tener un monje budista muy recto y bastante aguafiestas, nos encontramos a una chica que se embarca en una aventura con fines totalmente mundanos y egoístas. Y esta chica, a la que todos conocemos como Bulma, se aprovecha de un Goku bastante más inocente que su homólogo chino para conquistar su sueño. Así pues, podríamos decir que Dragon Ball es una adaptación que en cierta manera se ríe de los principios ético-religiosos de viaje al oeste. Aunque en la serie japonesa seguimos encontrándonos muchas referencias a las deidades de la religión popular de China y al budismo, como las vestimentas de color rojo anaranjado que nos acompañan prácticamente durante toda la serie. Sea como sea, para las personas que conocen viaje al oeste, la primera parte de Dragon Ball tiene más gracia todavía. Claro, porque en esta zona de Asia, viaje al oeste es casi tan famosa como el Quijote en los países hispanohablantes. Y mucha gente se parte de risa simplemente con el hecho de que lo que se supone que iba a ser una gran aventura moralizante se presente llena de parodias y de momentos de lo más ridículos. No olvidemos que cuando por fin se reúnen las siete bolas y se invoca al dragón Shenron, que también proviene de la mitología china, ¡El deseo que se le pide son unas bragas! Pero tampoco penséis que la novela original era un plomazo moralista de héroes incorruptibles. Porque entre los protagonistas destacados también tenemos a Chu Ba Jie, una especie de deidad venida a menos, dominada por la gula y la lujuria, y estrechamente asociada a la figura del cerdo, que en China suele considerarse como el animal tonto por excelencia. ¡Como Javi! ¡Oye! Y obviamente todo esto nos lleva a Oolong, uno de los personajes más célebres de los inicios de Dragon Ball. Sin embargo, hay otro aspecto de Oolong que va más allá de la obra original y que conecta con el signo político de la China actual. Porque, como sabréis, al principio vemos a este personaje vestido con un uniforme del ejército popular de liberación. Y no sabemos si esto fue una especie de burla por parte de Akira Toriyama o si simplemente lo dibujó de esa manera porque le hacía gracia la estética. Pero, aparte de Goku y Oolong, hay un montón de seres que aparecen en la serie japonesa y que están más o menos inspirados en los personajes de viaje al oeste, sobre todo los monstruos, muchos de los cuales entrarían dentro de la categoría china de Yaowai. Y además, los poderes sobrenaturales de algunos personajes, como el de transformar su apariencia, que da mucho juego al comienzo de Dragon Ball, también juegan un papel muy importante en el clásico chino. Por otra parte, si ponemos atención en la geografía, nos daremos cuenta de que en Dragon Ball aparecen muchos paisajes de China. Exactamente, ya en la intro, cuando aparece Song Goku volando entre esas montañas tan espectaculares, lo que vemos son unos paisajes muy parecidos a los de Changyaxie o Yangshuo, aunque en esta región también hay otros países con zonas similares. Pero cuando llegamos a los dominios de Pilaf nos encontramos con un paisaje muy árido y con una serie de referencias culturales que podrían ser un guiño a la China del noroeste, la del desierto del Gobi y la herencia turquica. Es más, cuando Lele y yo visitamos la provincia de Gansu, que está ya muy cerca de esa zona y en plena ruta de la seda, por la que también transcurre viaje al oeste, nos encontramos con unas casas tradicionales de forma semiesférica y yo casi me volví loco al acordarme de las de Dragon Ball, aunque no sé si hay una conexión entre ambas. Pero en este escenario de Dragon Ball también nos encontramos otra serie de conexiones bastante significativas con la obra original a través del futuro suegro de Goku, conocido como el rey demonio toro, tanto en viaje al oeste como en su adaptación japonesa, donde también nos encontramos con un lugar devorado por las llamas. En ambas historias el mitad simio y el mitad toro pasan por unos cuantos encontronazos, pero al final acaban haciendo las paces. Aunque en Dragon Ball la cosa va bastante más allá y acaba en enlace matrimonial. De hecho, Goku regresa a este lugar cuando va a casarse con Chichi y aquí nos encontramos con una serie de guiños muy importantes al clásico chino, como es el abanico milagroso y la deidad de Anin, que en la versión china era la esposa del rey demonio toro. Pero lo más llamativo para mí es que esta deidad viste de una forma muy similar a como suele representarse a Zung Wukong en la cultura popular china. Y, además, la parte superior de su atuendo ya muestra esas sombreras tan características que podemos ver en los emperadores chinos de la última dinastía y que nos encontraremos en las armaduras del ejército de Freezer a lo largo de Dragon Ball Z. Y a lo mejor algunos pensaréis, Javier, tú estás flipando un poco con eso de los emperadores chinos. Pues es posible, pero si no lo creéis, echad un vistazo a estas dos imágenes y juzgad por vosotros mismos. Y todo esto quiere decir que Goku era de nacionalidad china, aunque ya sabéis que luego nos contarían que vino de otro planeta y tal. Pues a mí me parece que esta es una pregunta bastante irrelevante, porque el mundo que vemos en Dragon Ball es un mundo con unas fronteras bastante difusas, y a mí personalmente me parece que esa es una idea muy bonita. Por otro lado, además de las referencias al viaje al oeste, en Dragon Ball también encontramos muchos guiños a la cultura china. Sí, por ejemplo, uno de mis malvados favoritos, Tao Pai Pai, está inspirado en un personaje de la película hongkonesa La serpiente a la sombra del águila, protagonizada por Jackie Chan, entre cuyos admiradores también estaba el propio Akira Toriyama. Además, hace poco un colega portugués que vive aquí en Shaoxing y que se llama André, hola André, me dijo que el nombre de Tenshinhan viene de un plato relacionado con la ciudad china de Tianjin. Y ya que estamos ante una serie sobre artes marciales, cuando en Dragon Ball se habla de energía o de Qi, en realidad se está haciendo referencia al concepto chino de energía vital o Qi, que también se extendió a otros países como el propio Japón. Pero como comprenderéis, al final hay tantas conexiones entre ambas obras y entre la cultura de ambos países que seguro que se nos han escapado un montón. Así que si conocéis algún detalle interesante, que seguro que entre vosotros hay más de un experto en el tema, os invito a que lo compartáis con todos nosotros. ¡Eso es todo por hoy! Si os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis animarnos para que hagamos más vídeos como este, es muy importante que os suscribáis dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida. Aunque si queréis, también podéis apoyarnos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y otras sorpresas. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Hasta luego! Por cierto, yo cuando era pequeño y hasta bien entrada a la adolescencia, era un auténtico fanático de Dragon Ball. Y ahora que lo veo con perspectiva, diría que dejó una marca muy grande no sólo en mi identidad, sino también en mi destino. Porque yo veía esta serie en vasco o en euskera y eso le daba un sabor muy local, aunque al mismo tiempo estaba siendo influido por una historia llegada de muy muy lejos. Y no sería una locura decir que me fue predisponiendo a interesarme por la cultura de esta parte de Asia e incluso a pasar una temporada por aquí. Así que ya sabéis, tened cuidado con lo que veis porque nunca se sabe a dónde te puede acabar llevando un cuento chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!